10 maneras para detectar a un jesuita, a un mazón, a un infiltrado y a un siervo de Babilonia. 11. No opinan de la misma manera que tú. Si encuentras a una persona que no opina lo mismo que tú, empieza ya desde ese punto en adelante a sospechar de la gran posibilidad de que esa persona en frente tuyo sea un jesuita, un mazón, un infiltrado o un siervo de Babilonia. 12. Hablan continuamente del amor de Dios como un disco rayado, que Dios te ama, que el amor de Dios es suficiente, que Dios ama a todos, como un disco rayado. 13. Hablan todo el rato de Jesús y no de la ley, que Jesús es suficiente, que es el único nombre dado a los hombres por el cual estos pueden ser salvos, que lo único que a mí me vale es Cristo y nada más. 14. Predican de amar al prójimo como el cumplimiento de la ley. 15. Son inclusionistas. Amor para todos, perdón para todos, no excluyen a nadie. 16. No defienden un credo, unos pilares o una lista de doctrinas eclesiásticas. 17. Parecen simpáticos, personas de fe, personas espirituales, con alegría y con gozo. 18. No se escandalizan al ver a mujeres predicar detrás de un púlpito. 19. Pueden dar abrazos a homosexuales u otras minorías sin sentir rechazo interno o prejuicios. 20. Punto número 10. No entran en discusiones teológicas. 21. Si uno o más de estos puntos son cumplidos por la persona en frente tuyo, tienes todo el derecho para estar pensando en esos momentos que estás enfrente de un jesuita, o mazón, o infiltrado, o siervo de Babilonia, o todo lo de arriba. 22. Y de hecho, nos vamos a dar un bonus, un número 11. 23. No educan en la música que debemos escuchar, la ropa que nos tenemos que poner, las comidas que no podemos tocar, y no se posicionan con respecto a los aritos o pendientes, anillos y otros adornos. 24. Y de hecho, nos vamos a dar un bonus.